Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Ajax y GQuery utilizando Dreamweaver CC que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos visto la parte correspondiente a la introducción a lo que fue nuestro primer script con GQuery Ahora vamos a pasar a algo un poquito más complejo Vamos a llamar a nuestra plantilla test y la vamos a guardar como test3 Ok, allí, entonces podemos cerrar esta y esta Nos vamos aquí a la parte de diseño, en edición, insertar, quise decir, nos vamos hacia Deep Y le vamos a colocar cuál va a ser mi clase La voy a llamar formato a la clase El id div producto Y le doy aceptar Y aquí tengo mi div producto Si me vengo acá, aquí tengo mi div class Colocar aquí el contenido para la clase Formato id div producto Entonces, voy a hacer dos div parecida a estas Pero aquí le voy a colocar cantidad Y acá precio Me vengo diseño Aquí donde va el contenido Le coloco Producto Y podemos colocarle el nombre de un teléfono Por ejemplo, Samsung Galaxy S5 Aquí Vamos a colocarle la cantidad Disculpa Me voy aquí al código Y aquí le coloco la cantidad Cantidad Vamos a colocarle 80 Y aquí iría el precio Vamos a colocarle 399 dólares Guardé Y aquí tengo Mis tres div Muy bien Entonces aquí tenemos nuestros tres div Uno se llama precio Aquí lo puedes ver en el id Otro se llama cantidad Y el otro se llama Producto Todos pertenecen a la misma clase Formato Para no complicarnos un poquito Acá con la parte de Dreamweaver Y darle oportunidad A los colegas que están siguiendo esto Con otro editor Vamos a irnos acá Y colocar en código Type Style Quise decir Type Test CSS Y vamos a colocar nuestros estilos acá A mano Vamos a definir Entonces A punto Formato Abriendo aquí Llave Y cerrando Llave Vamos a colocar La primera regla Sería La del Font White Font White Bold Aquí la tengo La otra sería El color Que sería blanco Numeral FFF Blanco La otra El background color A ver Background Color Vamos a colocarlo rojo Sería C00 Vamos a separar aquí Vamos a ingresarle ahora un margin De dos píxeles Y un padding De dos píxeles Cerramos entonces con Un borde Border Aquí sería solid Un píxel Y el color Y el color sería A ver Un numeral 333 Un gris En el borde Y ahí tenemos nuestra regla Guardamos Lo vamos a diseño Y aquí tenemos Si queremos visualizarlo Vamos aquí al navegador Vista previa en Firefox Allí lo tenemos Ahora ve Esto es HTML con CSS Ok Pero necesitamos Es probar GQuery Entonces Nos vamos a código nuevamente Y ahora aquí Ve cibernauta Lo que vamos a hacer Vamos a Declarar Una variable Que vamos a llamar X Ok Variable X Y le vamos a pasar El siguiente valor Ve Dólar Abro Paréntesis Cierro paréntesis Y aquí dentro De paréntesis Le voy a indicar El div que quiero Modificar Quiero modificar Este señor Que está acá El div producto Pero para yo Modificarlo Desde GQuery Le tengo que pasar aquí Comillita Comillita Doble Ok Y le paso Un numeral Y él coloca aquí Div producto Aquí lo tengo Y ahora voy a llamar A su propiedad HTML Para acceder A esa propiedad HTML Punto y coma Ahora ve Quiero ver En el alert A que estoy Accediendo Obviamente Que me va a salir En el alert En el alert Me debería salir El contenido De todo El div Ok Veamos eso En el navegador Vamos acá Refrescar Y me dice Producto Samsung Galaxy S5 Producto Samsung Galaxy S5 ¿Por qué? Porque simplemente Le estoy diciendo Que acceda Al HTML Al código HTML Que está dentro De Div Producto Y él me está mostrando Esto que está acá Producto Samsung Galaxy S5 Ahora Ves Si lo Ponemos un poquito Más complejo Pudiéramos Incluso Desde GQuery Cambiar el contenido De este div Ok Cambiar el contenido De este div Aquí él me está mostrando Producto Samsung Galaxy S5 Yo le voy a colocar Acá lo siguiente El alert Me lo vas a grabar En un En una variable Que se va a llamar Producto Y luego acá Voy a verificar Con un If Si es True Ok Para luego Hacer El cambio If Producto Es igual A true Entonces Ve Abro y cierro Llave Acá del If Ve si ve Nota Nota Voy a utilizar Nuevamente Dólar Dólar Abro paréntesis Y le digo acá Comilla 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 Numeral Y le digo Div Producto Pero ahora En el punto HTML Voy a pasar lo siguiente Comilla Comilla Cierro Cierro Punto y coma Y aquí lo voy a cambiar Ve Por Producto Igual A curso ASP Punto Net Por ejemplo Multicapas Y guardé Vamos a ver ahora El resultado Aquí tengo Producto Samsung Galaxy S5 Refresco Producto Samsung Galaxy S5 Le di aceptar Y ve lo que pasó ahora Producto Curso ASP Punto Net Multicapas Lo cambié Colocando Dentro De El atributo HTML El contenido Que quiero Para este nuevo Div Entonces Espero Cibernauta Que Este video Te esté dando Unas ideas De como vamos a utilizar El Ajax Y el GQuery De una manera Práctica Hasta los momentos Todo lo que hemos visto Lo puedes utilizar En cualquier Otro lenguaje De programación Porque aquí no estamos Utilizando PHP Específicamente Sino Estamos Utilizando Puras Tecnologías Frontend Javascript HTML Hoja de estilo En cascada Y GQuery Ok Entonces Esto lo puedes Trabajar con cualquier editor No necesariamente Tiene que ser Un archivo PHP Puede ser un archivo HTML Y va a funcionar Igual Hasta los momentos Esto es lo que tenemos Y nos veremos En el video Número 4 Para continuar Con nuestro curso De Ajax Y GQuery Utilizando Dreamweaver CC Un abrazo Y hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!